El parkour es una disciplina que consta de desplazarse desde un punto hacia otro, superando cualquier obstáculo que tengas en el camino. Esta disciplina nació en Francia a fines de los 80 y se utilizaba antes como un método de escape para los bomberos, para que puedan desplazarse rápidamente y eficazmente desde un lugar hacia otro y poder salvar a las personas. Después se fue llevando más a lo urbano y se fue aplicando estas técnicas y se le fueron dando nombres específicos y se fue llevando a algo más como un arte, que se llama el arte del desplazamiento. Que también es una disciplina, más que nada no es un deporte, porque en los deportes hay competencias, hay equipos, hay ganadores, hay como una lucha de ego. Acá en el parkour es una disciplina puramente de autosuperación. Acá la única persona con la que se compite es contra uno mismo. Y se trata de luchar contra el ego, de saber que uno no es el mejor y que para ser mejor hay que ser mejor uno mismo, no compararse con los demás ni nada por el estilo. La verdad que es una disciplina que pueden practicar pequeños o grandes, la verdad que nada más se necesitan las ganas de entrenar y pasar una buena tarde de movimiento y de conocimiento corporal, que es lo que apuntamos nosotros en los talleres que estamos dando acá en Tecnópolis. Gracias al Ministerio de Cultura que nos dio la oportunidad de poder dar estos talleres abiertos, que esta es como nuestra primera escuelita abierta que tenemos. Y la verdad que es un sueño cumplido, la verdad que para todos nosotros compartir la disciplina y que otros puedan aprender esto y puedan vivir una vida plena y feliz, que es lo que nos transmite a nosotros el parkour. Se trata también de romper un poco con los esquemas y tratar de usar nuestro tiempo libre en algo productivo para nosotros y no quedarnos estancados en la computadora. Es algo que pasa comúnmente hoy en día, que los jóvenes se la pasan en Facebook, jugando juguitos, videojuegos. Y se trata de romper un poco con eso, de usar el cuerpo y pasar una buena tarde de movimiento y de creatividad, porque esto también ayuda a la creatividad de la persona y también a poder superar sus miedos y las cosas que no puede lograr en la vida. Porque más allá de que esto sea algo físico, también se trata de darle algo a la mente, un trabajo mental, que es de romper con esos obstáculos que se nos da la vida y tratar de llevarlos adelante y poder superarlos y llegar a nuestra meta. Los talleres los realizamos de miércoles a domingo, son gratis para cualquiera que quiera venir. De miércoles a viernes son de 2 a 3 y media y sábado y domingo de 3 a 4 y media. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!